Se equivocó la paloma Creió que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba, se equivocaba Que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba, se equivocaba Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba, se equivocaba Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama Creió que el mar era el cielo, que la noche, la mañana Se equivocaba, se equivocaba Que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba, se equivocaba Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba, se equivocaba Se equivocaba Se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba